¿Qué te ha llevado a querer obtener la certificación como técnico especialista en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración? Pues el principal motivo es darle un mejor servicio a mis clientes y bueno, ese es el principal motivo. Luego también adquirir conocimientos y estar al día en todos estos temas de Catastro y Propiedad Inmobiliaria. Desde que salí de la escuela, que fue hace mucho, ahora dos años y medio, me he dedicado a propiedad porque yo, pues, desde antes de salir quise especializarme en registrar propiedad, en administraciones públicas, todo y haciendo prácticas. Deja un poco de lado la obra civil, que siempre me he dedicado a la obra civil y, bueno, también por otro campo más de actividad. Incluso, bueno, ya cuando uno va haciendo, va cogiendo fiesta de edad, pues es más cómodo, es más un trabajo de oficina más que de campo. El otro, bueno, es más sufrido. Y lo que he observado es que España es el único país de, digamos, de Europa que no tiene regulada la figura del topógrafo de propiedad. Nosotros tenemos por ley el técnico competente, que puede ser cualquier tipo de ingeniero, arquitecto, etcétera. Y todos, digamos, tenemos el mismo valor en la delimitación de la propiedad. Entonces, la idea es nosotros como técnicos competentes distinguirnos con ese tipo de certificaciones. Demostrar que somos los verdaderos técnicos especialistas en catastro, propiedad inmobiliaria y valoración. ¡Gracias!